Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión plenaria, es ordinaria, el 28 de octubre de 2016, primera convocatoria, el orden del día es el siguiente. La parte resolutiva es el punto número uno, toma de posesión del cargo de concejala de doña Martín Emertens, que fue dictaminada en la Comisión Informativa del pasado lunes, día 24. Por lo tanto, solicito que se acerque la futura concejal doña Martín Emertens. Antes de proceder a la jura o promesa, vamos a leer los artículos. El artículo 108.8 de la Ley de Régimen Electoral General establece que en el momento de la tomar la posesión para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos señalados en las leyes o reglamentos respectivos. A este respecto, la fórmula de juramento viene establecida en el artículo 1 del Real Decreto 707 de 1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento de cargos y funciones públicas. Como requisitos previos, previstos por la ley, en el artículo 75.7 de la Ley 7.85, la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece la condición de que todos los miembros de las corporaciones locales formulen antes de la toma de posesión en el cargo declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales. Se hace constar que doña Martínez Mertens ha presentado la correspondiente declaración para el registro de intereses. Y, por lo tanto, voy a formular la pregunta, que es, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alfaz del Pi con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Ante la señora Mertens puede, si juro o si prometo. Sí, prometo. Por lo tanto, toma usted posesión de su cargo y se incorpora como nueva concejal. El punto número dos es lectura y, en su caso, aprobación del borrador de acta de la sesión anterior de fecha 30 de septiembre del 2016, que fue una convocatoria ordinaria. Se aprueba por unanimidad. Y recordarles que ha sido remitido en soporte papel con fecha 25 del 10 a todos los señores, más publicado en vídeo y audio y una página web en la portada de transparencia. El punto número tres son puntos de reorganización municipal, fruto de la nueva incorporación de un miembro del Pleno, que es la designación de miembros representantes de la corporación en órganos supra y extramunicipales. Dado que son potestad de la Presidencia, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Costan seis abstenciones los compañeros de Ciudad de Cambiement de Toch? ¿Abstenciones? ¿A favor? Disculpen. ¿A favor? Doce y dos catorce, seis abstenciones. Procedemos a atender el punto número cuatro, que es la solicitud de exclusión del municipio de la FAS del PIB del área de prestación conjunta del taxi de la Marina Baixa. Inicia el turno de intervenciones al portavoz del equipo de gobierno. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bien, les voy a hacer un breve resumen desde que llevamos luchando con este tema hasta hoy. En julio de 2012, por el Consejo de Administración de la Agencia Valenciana de Movilidad, se creó el área de prestación conjunta de la Marina Baixa. Decir y resaltar que en esa área de la Marina Baixa obvian el municipio más importante de la comarca, como es el Benidorm. Seguidamente, en 28 de marzo de 2012, se manda por parte del alcalde y del presidente una carta a la Agencia Valenciana de Movilidad, en la que manifestamos esta disconformidad del proyecto sin la inclusión del Benidorm y por el grave perjuicio que eso supone para toda nuestra plantilla de taxis. Seguidamente, en 29 de julio de 2012, se aprueba en sesión plenaria una moción de Grupo Municipal Socialista, que votamos 20 concejales a favor, para que la Agencia de Movilidad Valenciana no nos incluyera en dicha área. Con fecha 20 de junio de 2005, se envía a Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente una solicitud de exclusión del municipio de Alfa del Pi. También el concejal que les habla estuvo en una reunión en el comité de taxis para exigir o explicar un poco por qué no queríamos salir del área de la Marina Baixa. El principal motivo es lo que he dicho en el punto número uno, que es que no se entiende un área de la Marina Baixa sin el motor de la comarca, sin veridor. Y lo que se pretende en este punto es pedir una vez más la exclusión del área y, si no nos contestan, como hasta ahora, porque no hemos tenido ninguna contestación a todos estos inscritos que hemos mandado, pues tomar las acciones que tengamos. Buenos días. Hace exactamente cuatro años votamos la moción que se presentó a favor de la no inclusión de Alfa del Pi en el área de prestación conjunta del taxis de la Marina Baixa, exactamente en el pleno ordinario del 29 de junio de 2012. Una moción que ahora ustedes presentan como propuesta y que es un copia y pega de aquella moción. Aquí tengo su propuesta y aquí tengo la moción del 29 de junio de 2012. No ha variado para nada, ni siquiera una palabra, los tres mismos puntos y donde se solicita lo mismo. Como ya he dicho, hace cuatro años ocurrió todo esto y nos incluyeron, no obstante, en el área de prestación conjunta. El 29 de mayo de 2014, dos años después, ustedes, señores del Partido Socialista, vuelven a subir la misma moción que ya votamos en el 2012, con la única variación de que la señora Isabel Dabó en ese momento de cepas se abstuvo. Me imagino que sus buenos motivos tendría para hacerlo. Y el señor Giler de Aedian denunció el incumplimiento de las medidas que se adoptaron en aquel pleno de julio de 2012. Y no obstante, al igual que en anteriores plenos, ya sabiendas que nuestro municipio no tiene competencias en esta materia, votamos con ustedes. Nuestro voto fue a favor. A favor de esa salida del área de prestación conjunta del taxi. Ahora votaremos sin duda en el mismo sentido. Queremos salir, porque nuestros taxistas quieren salir del área de prestación conjunta del taxi de la Marina Baisa y nos debemos a ellos, pues no creemos que la inclusión en el área haya aportado ninguna mejora apreciable en el servicio al ciudadano. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué ha pasado durante estos años con las mociones? ¿Se han registrado la Generalitat y punto? ¿Las hemos tirado en el cajón y dentro de dos años volveremos a sacarlas para desempolvarlas y llenar un pleno y así, mientras tanto, tenemos contentos a los taxistas? Esto es una tomadura de pelo que no tiene paragón. Es la moción cíclica, la moción eterna. Cada dos años la subimos a pleno. Señora Arques, ¿qué va a hacer usted personalmente en las Cortes con esta moción? ¿Qué va a hacer usted por los taxistas de Alfaz? ¿O va de nuevo a dejarla dentro de un cajón? Lo digo porque, como no tenemos competencias en materia de taxis, al final se convierte en papel mojado y usted lo sabe. ¿Va a servir de algo? Hasta la fecha no. ¿Se va a convertir en una declaración anual institucional? Pues es lo que parece. ¿Contamos con algún municipio de la Generalitat que se pudiera o haya manifestado la intención de adherirse a una petición similar a la nuestra? ¿Hemos trabajado en esa línea? ¿Se ha hecho alguna gestión en ese sentido que pudiera servir para dar más fuerza e impulsar esta moción? ¿Para que así quizá pudiéramos tener más posibilidades de prosperar en Valencia? Mejor cuatro que uno. Ese es el trabajo que hay que hacer y no dejar las mociones, las facturas y todo lo que nos interesa en el fondo de un cajón, que es a lo que este Gobierno nos tiene acostumbrado. Para trabajar en pro de nuestros taxistas y sus familias, cuente con nosotros siempre. Para trabajar por nuestros ciudadanos, cuente con todo nuestro apoyo siempre. Para mejorar el transporte y la movilidad en nuestro municipio, cuente también con nosotros siempre. Para el beneficio de todos y no de unos pocos, cuente con nosotros siempre. Para más paripés, ya le digo a usted que no. No obstante, no cambiaremos el sentido del voto de los últimos cuatro años y apoyaremos esta moción de los taxistas. Eso es todo. Grupo Municipal, Camila 28. Gracias. Buenos días. Vale. Esta propuesta que el equipo de Gobierno nos pasa el viernes para incluir con carácter de urgencia en las comisiones del lunes incluye tres puntos. Solicitar a la Consellería de Habitaje, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la exclusión del municipio del área de prestación conjunta del taxi de la Marina Baixa. Solicitar de la misma Consellería la creación de una normativa para que, para poder asignar servicios con origen en el municipio, las centrales deberán contar entre sus licencias adscritas al menos con el 30% de las licencias del ALFAS. Y que desde la institución se colaborará con la central centrales a fin de mejorar los servicios prestados a los usuarios, la publicidad de los mismos y todo aquello que redunde en beneficio de la comunidad. Los argumentos que utiliza la propuesta del equipo de Gobierno para estas tres solicitudes son que el 20 de junio de 2012, en acuerdo pleno, se aprobó solicitar la no inclusión en el área, que por segunda vez el 29 de mayo de 2014, por acuerdo pleno, se volvió a aprobar la exclusión, y un escrito con registro de entrada número 2016-001684, presentado por don Javier Mora Gómez, en representación de la agrupación de taxis del ALFAS del PI, en la que solicita también la excursión. Y también el informe efectuado por la Policía Local de fecha 19 de octubre de 2016. Nosotros consideramos que esta propuesta incurre en irregularidades y tiene las suficientes deficiencias de información para impedirnos poder valorar todas las cuestiones para las que se nos solicita el voto. A saber, ya en la Comisión, cuando preguntamos por qué razón o razones se accedió a incluir al ALFAS en la mencionada área cuando el municipio de Benidora había rechazado su inclusión desde el primer momento, desde el equipo de Gobierno se nos respondió que la inclusión había sido desde Consellería sin previa solicitud de aceptación o consentimiento, cosa que la compañera del grupo de no adscritos, Maite Huerta, desmintió argumentando que ella había estado en el pleno en el que se votó dicha adhesión. A la pregunta de cuáles habían sido las respuestas a las dos solicitudes de 2012 y 2014, se nos responde que no se había recibido respuesta alguna en las dos veces. Por otro lado, cuando entramos en el expediente de registro para tener más información más allá de la escasa obtenida en la comisión, al intentar leer la solicitud del representante de la agrupación de taxis, comprobamos que el número de registro está equivocado y el expediente en cuestión se refiere a un comunicado sobre una prórroga de la Diputación de Alicante nada que ver con la solicitud. Tampoco hemos podido entrar al expediente BAS barra 2362-2016, donde suponíamos estaría incluido el informe de policía al que hace mención la propuesta y que, como decimos, ignoramos su contenido. Otra cuestión que discutimos en la comisión fue lo relativo al punto 2, en el que se solicita a la Consellería de Habitaje la creación de una normativa que determine que, para poder asignar servicios con origen en el municipio, las centrales deberán contar entre sus licencias adscritas al menos con el 30% de la licencia de la FADERPI, normativa que en realidad ya existe. Siendo así, concluimos en la comisión que ese punto se rectificaría, pero a día de hoy nadie nos ha pasado la propuesta rectificada. También concluimos que se concertaría una reunión con los representantes de las dos agrupaciones de taxis del municipio para que nos expusieran y explicaran sus razones. Esa reunión tampoco se ha producido. Sin saber más de lo que expone la propuesta, en este punto nos preguntamos el por qué tiene que ser el pleno municipal el que exija el cumplimiento de una normativa que afecta a un colectivo como es el de taxis y no son ellos mismos como agrupación los que se dirijan directamente a la Consellería solicitar el cumplimiento de la misma. Y llegados al tercer punto, la falta de información fidedigna nos crea serias dudas de si la exclusión del área de taxis va a derivar verdaderamente en un beneficio para el usuario, ya que el estar incluido el municipio en ese área implica que los taxistas no tienen que cambiar la tarifa al hacer servicios a otros municipios, traduciéndose en ese sentido en un ahorro para la comunidad. Dicho lo dicho, y atendiendo a la insuficiencia y deficiencia de información de la propuesta, no tenemos, como decimos, suficientes elementos de juicio para poder valorarla. Nuestro voto va a ser en contra, considerando no en sí la solicitud, y téngalo en cuenta, sino su pésima presentación. Gracias. Finaliza el Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a aprobar esta propuesta. Inicialmente, no es que nos pueda parecer mal, o bien la propuesta de inclusión en un área de servicio, siempre y cuando se hubiera respetado el que todos los municipios integrados en la comarca formaran parte de él. No siendo así, la verdad es que consideramos que no tiene mayor sentido, estando uno de los municipios, quizá, bueno, quizá no, el de mayor población, no estando integrado en el área. Con lo cual, el perjuicio, entendiendo que principalmente para nuestros, nuestros taxistas, es superior incluso al de otros municipios. Nos parece importante el apoyarla. Nosotros sí que hemos tenido conversaciones a lo largo de este tiempo con el sector. Consideramos que el ayuntamiento sí que tiene la competencia, no solamente porque tenga la competencia en movilidad o en transporte, sino también porque los industriales, los emprendedores, los empresarios, también forman parte de la comunidad que nosotros representamos. Y es importante también el poder de dar apoyo y cobertura. No podríamos haber dejado este acuerdo aprobarlo sin que el punto tercero nos diera un poco la pauta de lo que realmente se va a hacer. Porque, independientemente del trámite administrativo, ante la consellería, para nosotros lo realmente importante es que los usuarios del servicio no se vean perjudicados en ningún momento. Con lo cual, entendemos que tanto desde la institución se va a velar por ello y nos consta que desde las agrupaciones también se velará para que los usuarios del servicio en Alfa del Pi no se perjudiquen en ningún momento. Sí, apoyar, desde luego, cualquier iniciativa que desde la administración se pueda llevar adelante para mejorar la publicidad, la prestación del servicio, apoyarles en la medida que nos competa, para que redunde, finalmente, en beneficio de los vecinos del Alfa del Pi y de las empresas del municipio. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del punto número 4, solicitud de exclusión del municipio de Alfa del Pi del área de prestación conjunta del Taxi y la Marina Baixa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Dos. ¿Abstenciones? Ninguna. Procedemos a continuar el Pleno con el punto número 5, que es una moción de rechazo contenido ley 27.2013 para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que fue representada por el grupo municipal Cambieme entre Toch y que inicia, por lo tanto, el turno de intervenciones. Gracias, señor alcalde. Solicitamos el voto a favor de todos los grupos y concejales del Pleno para aprobar una moción que tiene como fin apoyar la proposición de ley registrada el 4 de octubre en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos y que ha contado con el apoyo de ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, La Coruña, entre otros. La proposición de ley que pretende apoyar a través de la moción presentada tiene como fines instar la derogación de la Ley 27.13 y la elaboración y negociación de una nueva ley de régimen local que defina las competencias de los entes locales y, a su vez, garantice el cumplimiento de la financiación establecida en la legislación vigente en materia social, sanitaria y educativa. Instar al Gobierno central a que, junto con los respectivos gobiernos de todas las comunidades autónomas, se consensúe un nuevo marco de financiación para los municipios españoles y valencianos más justo, más eficaz y más eficiente al servicio de las políticas locales de proximidad. Y, tres, instar al Gobierno central de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que faciliten un proceso participativo en el que se encuentren representados los entes locales, asociaciones de municipios, la sociedad civil, la ciudadanía en su conjunto, y donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI. Las bases de este nuevo municipalismo tienen que partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales y de garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía. Desde el Grupo Municipal Cambiem y desde la formación política Podemos, de la que formamos parte, entendemos que la proposición de ley es absolutamente necesaria en beneficio de las competencias y financiación de las entidades locales en general, cualquiera que sea el grupo político que ostente el Gobierno local en cada municipio. Porque la proposición de ley en cuestión trata de revertir y dejar sin efecto el recorte competencial sin precedentes y el retroceso sobre los servicios que prestan las entidades locales que ha conllevado la aprobación de la Ley 27.2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. La Ley 27.13 supone la transposición, por decirlo de alguna manera, de la normativa a las entidades locales de la Ley Orgánica 2.12 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y se supone que su fin y su sentido es el control del gasto público. Pero esto es mentira y basta para demostrarle un simple dato. Las Administraciones locales son las que presentan menos déficit en términos absolutos en relación con el PIB nacional. Y además, en un principio, ni siquiera las entidades con superávit podían realizar inversiones, sino que tenían obligatoriamente que imputar el superávit a amortizar deuda pública en beneficio del cómputo de deuda pública de la Administración central y autonómica. La Ley 27.13 es una de las leyes que más recursos de inconstitucionalidad ha provocado durante nuestra democracia por casi todos los grupos políticos con representación en el Congreso, así como por tres parlamentos autonómicos y cuatro gobiernos autonómicos. El rechazo a la ley es masivo y ya se están resolviendo varios de los recursos formulados y las sentencias del Tribunal Constitucional han decretado la nulidad de varios artículos, disposiciones adicionales y disposiciones transitorias de la citada ley, por inconstitucionales. La Ley 27.2013, bajo la excusa de racionalizar el gasto de las entidades locales, lo que realmente ha conllevado y va a conllevar es una merma importante de las competencias y de los servicios públicos prestados por las Administraciones locales, una regresión que pretende volver a centralizar todo el poder en la Administración central, en perjuicio de los municipios que prestamos los servicios más directos y cercanos a los ciudadanos. La Ley 27.13 ha introducido cambios sustanciales en el funcionamiento de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y con la excusa de limitar los monopolios públicos y fomentar la iniciativa privada, lo que propugna es la privatización y externalización de servicios prestados por las entidades locales, así como reducir la cantidad y la cualidad de los servicios prestados a la ciudadanía. Política neoliberal pura y dura, por lo tanto. La proposición de ley que se apoya con la aprobación de la moción tiene un doble objetivo, derogar la mayor parte del articulado de la Ley 27.13, por los motivos ya expuestos, y, por otra parte, modificar algunos artículos de la Ley de Regulación de las Bases del Régimen Local, Ley 7.985, recuperando competencias perdidas por las Administraciones locales a consecuencia de la Ley 2.2013, lo que no implica, desde luego, en ningún caso volver al descontrol del gasto público. Señores concejales, solicitamos su voto a favor en defensa de las competencias y financiación de nuestra corporación local. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. ¿El concejal no has escrito? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, buenos días a todos. En contestación a la moción de los compañeros de Cambiaem, dice en principio que comienza su presentación diciendo que la necesidad de ajustar a la Administración local las medidas introducidas por la Ley Orgánica 2.2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera habían sido lo que conllevaba a la solicitud de esta derogación. Este comenta, comenta los representantes del grupo también, era el argumento para justificar esta ley que pretende derogar, recordemos la 27.2013. Para tomar nuestra decisión, que al final haremos pública, nos hemos basado en la decisión del Tribunal Constitucional que, con fecha 8 de marzo del presente año y tras un análisis previo de la ley que nos ocupa, recordó en su sentencia que la finalidad de esta ley era garantizar la eficiencia en el uso de los fondos públicos locales y racionalizar la Administración local para asegurar su sostenibilidad y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Sostiene que esta ley pretende adaptar la normativa básica en materia de Administración local a las exigencia del artículo 135 de la Constitución Española y de la ley que lo desarrolla. La sentencia explica que, según la doctrina constitucional, el artículo 149.1.18, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases de régimen local, ampara, sin lugar a dudas, normas básicas tendentes a introducir criterios de racionalidad económica en el modelo local español, con el fin de cumplir los principios constitucionales de eficiencia y eficacia, así como la estabilidad presupuestaria como norma de conducta a la que están sujetas las entidades locales. Esta doctrina es aplicada en la sentencia que avala la constitucionalidad del recurso de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de Extremadura. Respetando, pues, la sentencia del Tribunal Constitucional y entendiendo que para nosotros, ignorantes un poco de ciertos temas, nos tenemos que adherir a lo sentenciado, que para nosotros es el órgano supremo de fiscalización de estas normas, nuestro grupo no tendrá más que abstenerse y no respaldar su propuesta de derogación. Muchas gracias. Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, muchas gracias. Nosotros en la comisión ya lo comentamos, hablaríamos con los compañeros del grupo también. En esencia, estamos plenamente de acuerdo porque la verdad es que los ayuntamientos, parece que los municipios siempre somos menores de edad y no nos parece justo. Entendemos que hay que afrontar con firmeza y que hay que afrontar la realidad la que todos nosotros los que estamos aquí conocemos y es que somos la administración más cercana al ciudadano y que finalmente tiene la competencia, o a veces asumiendo la que no tiene, de resolver las situaciones reales que se producen en cada momento. Si es cierto que ese desfase y descontrol del gasto público al que se hace referencia, vamos a decir que no es solamente el que se pueda producir en los ayuntamientos, indudablemente creo que tenemos claros ejemplos de administraciones supramunicipales en las que también se han dado y se han consentido. Entendemos que no es una cuestión de penalización. Sí que hay duplicidades, indudablemente hay algunas, que una vez asumido por parte de las administraciones supramunicipales y los ayuntamientos, la no duplicidad de determinadas áreas o departamentos que funcionaban se han encontrado con que no sabían qué hacer, si había que reducir, pero cómo, quién tenía que financiarlo, porque finalmente cuando uno pone en marcha una normativa, una ley, a veces tiene que tener en cuenta que la financiación de esa ley también es muy importante. Cómo llevar adelante todas las correcciones, las modificaciones a las que se refiere. Y también, pues bueno, por citar un punto que agradezco el tener esa información por los técnicos municipales, cuando planteamos la reducción, por ejemplo, de cargos públicos, pues nos encontramos con que tampoco, digamos, vamos a decirlo de alguna manera, tampoco, ojo, cosa hecha la ley, hecha la trampa. No tenemos, o sea, se reducen, pero no del todo y tenemos otras vías para poder mantenerlo con esas reducciones o medias dedicaciones y tal. Con lo cual, tampoco se lleva a efecto el sentido que inicialmente tiene. Entendemos que es una ley deficiente que indudablemente puede ser mejorable. Tampoco entendemos que este apartado en el que se indica que vamos a devolverlo porque desde abajo arriba cada uno de los ciudadanos va a intervenir, vamos a modificar. Entendemos que es una traba más y que quizá, aunque sí que es competencia de toda la sociedad, el trabajar en pro de lo que queremos y buscar los modelos que más se ajustan a las necesidades reales de nuestros entornos. Entendemos que los representantes tendremos que asumir alguna responsabilidad a la hora de gestionarlo. Nos gusta el que haya que aprobar una nueva ley de fiscalidad, un nuevo orden, sobre todo, que atienda la realidad municipal, pero entendemos que no es tampoco esta la solución. No vamos a votar en contra porque, ya se lo he comentado, estamos a favor de muchos de los puntos y defendemos muchos de los puntos que incluye, pero vamos a abstenernos en esta propuesta. El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de la derogación de la ley y, si quiere alguien más intervenir antes de pasar a la votación, pues vamos a pasar a la votación del punto número 5, que es moción para el Pleno, rechazo, contenido ley 27 de 2013 para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Presentada por el Grupo Municipal, cambieme entre todos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Seis abstenciones. Siguiente punto es de Hacienda, que es una propuesta de modificación del presupuesto 2016 en la modificación de créditos extraordinarios financiados con una subvención de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante. Es un tema meramente técnico, donde modificamos unas partidas para dar cobertura a una subvención de la Diputación de 240.000 euros. ¿Alguien quiere intervenir o pasamos directamente a la votación? Es un tema meramente técnico para dar cobertura a una subvención adjudicada ya hace un mes. ¿Interviene el grupo no escrito? Sí. Bien, visto el informe de intervención y al amparo de la ley reguladora de las haciendas locales, que autoriza la posibilidad del crédito extraordinario, teniendo en cuenta que, de no aprobarse esta modificación presupuestaria, el Ayuntamiento perdería la oportunidad de recibir una subvención de cerca de 240.000 euros de la Diputación Provincial, el Grupo Municipal Popular considera, primero, que no se pueden desaprovechar estos gestos y oportunidades de las Administraciones supramunicipales que faciliten inyecciones económicas a nuestras arcas municipales. Y, segundo, que las obras presentadas y a ejecutar son demandadas incesantemente por los ciudadanos y representan las mejoras que el ALBIR necesita urgentemente. Nuestro grupo, ante esta subvención, presentó varias mejoras en varias calles del municipio, en la parte alta del ALBIR, cerca de donde está el SA, no sé si recordarán todos ustedes. El equipo de Gobierno ha decidido que se hagan bajo en la parte baja del Boulevard de los Músicos. También es una zona que se encuentra, francamente, con necesidad de que se reparen calles, asfaltado, imagino que algún que otro atubería más. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta modificación del presupuesto, pero sí que, desde aquí, queremos llamar la atención al equipo de Gobierno para decir que, si bien nosotros presentamos en su momento lo que nos gustaría que hiciese, que ellos hubiesen tenido la deferencia de haber presentado lo que iban a hacer, aunque tengan ellos absoluta mayoría. Muchas gracias. Unha intervención más. Interviene el Grupo Cambiamento. Nada, una frase. Ya que ha intervenido el Grupo Popular, el no adscritos, pues nada, que este punto, como ha dicho el señor alcalde, presidente, es un mero trámite, pero consideramos que intervención está realizando un trabajo tan meticuloso como excelente. Así que apoyaremos también esto. Unha intervención más. Si nada más, vos voto a favor. Vamos a proceder a la votación del punto número 6, propuesta de modificación del presupuesto 2016 en la modalidad de créditos extraordinarios financiados con una subvención de la Diputación Provincial de Alicante. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 7, es una propuesta de dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre la Cuenta General del 2015. Se ha detectado un pequeño error en el dictaminado. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior Personal y Especial de Cuentas, en la sesión –aquí está el error–, fue una sesión extraordinaria del pasado 19 de septiembre del 2016. Costera acta, que hay un error en la redacción, y es una sesión extraordinaria de fecha 19 del 9 del 2016. También es un tema meramente técnico. ¿Alguna intervención al respecto? Por supuesto. Estamos en el punto 7. Inicia, concejal de no escritos. Gracias. Efectivamente, comentamos ayer, detectamos el error de la Comisión Informativa, o no contábamos con el BAS 2008, que era bastante necesario, y por imposibilidad de más tiempo. Pero, independientemente de todo esto, decirles que no podemos avalar su propuesta. Y no podemos avalar esa propuesta, porque el motivo principal es el desacuerdo, entre otras cosas, con las cantidades destinadas a ciertas partidas y el resultado de que ustedes no hayan compartido con la oposición de este ayuntamiento la elaboración de un presupuesto. Denunciamos de nuevo algunas de las partidas que nos han ayudado a no respaldar su propuesta de acuerdo con la actual cuenta general. Repetiremos hasta la saciedad del gasto innecesario de gratificaciones, productividades, convenios sin ningún interés público, convenios con asociaciones de costes desmesurados, asesoramientos personales, protocolos, reportajes, por esto y por mucho más. El único recurso que nos queda a la oposición es mantenernos al margen de las propuestas de aprobación que hacen ustedes siempre claro, mirándose al ombligo, sobre todo, señores, en aquellas en las que no han tenido el decoro de tomarnos en consideración. Como ya le adelanté, en el grupo al que represento de concejales electos del Partido Popular, votaremos en contra de las propuestas que se nos formulan. Muchas gracias. El grupo municipal también es de 8. Sí, con permiso. Desde Cambién consideramos que los informes técnicos emitidos son totalmente coherentes, por lo que no tenemos motivo alguno para no apoyar el dictamen formulado por la intervención municipal relativo a la cuenta general del ejercicio 2015. El dictamen es técnico y no le corresponde a la intervención evaluar los criterios políticos que sustentan los presupuestos y la cuenta general del ejercicio 2015, principios políticos que no compartimos en su totalidad ni mucho menos. Sin embargo, como decimos, creemos que es un trabajo evidentemente técnico, que está bien realizado y, por lo tanto, votaremos a favor de su aprobación. Muchas gracias. Grupo municipal, Ciudadanos. Sí, nuestra intervención va en esa línea. Entendemos que es un documento, pero efectivo, que es una cuestión puramente técnica, agradecer el trabajo que realiza el área, pero, indudablemente, no se cuestiona el gasto a que se dedica. Yo creo que esa labor también de seguimiento y control es la que nos compete a la oposición y entiendo que, en la medida del tiempo, disponibilidad y posibilidades, la estamos ejerciendo. Gracias. Muy bien. Vamos a proceder a la votación del punto número 7, propuesta dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre la cuenta general 2015. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Cuatro votos en contra. La segunda parte es informativa. Punto 1 es dación de cuentas de las resoluciones dictadas por la alcaldía y concejalías delegadas desde la celebración de la última sesión con la número 1.556 hasta la número 1.736 de fecha 21 de octubre, que están a disposición de los señores y señoras concejalas de la Corporación Municipal en el Entrané Municipal. El punto número 2 es dación de cuenta. Muy bien. Quedan registrados y se ordenarán desde la Secretaría. Punto número 2 es dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía con números correspondientes de reorganización municipal. Y el punto número 3 es dación de cuentas de la reorganización de la Comisión Informativa de Urbanismo en cuanto a la delegación de la presidencia efectiva en el concejal delegado de Urbanismo, don Antonio Sucha Arques. Sí, en este punto quería comentar que en el registro de entrada 2016-800-8196 ya informábamos de la inclusión de un nuevo miembro en la Comisión Informativa de Urbanismo. No se informó en dicha Comisión Informativa, por lo cual se informará en la próxima comisión, el nuevo miembro de esa comisión es Luis Morán, y pasará como dación de cuentas, como la parte informativa en el próximo Pleno Municipal. Sí. Siguiente punto es el punto 4, dación de cuenta de un miembro vocal del Grupo Municipal PSOE de la Comisión Informativa de Hacienda, que ya se informó en la anterior Comisión Informativa. Y partamos al tercer apartado, que es fiscalización de órganos de gobierno, propósito y preguntas. Inicia el tono de intervenciones. Los concejales no escritos. Sí, en principio, comenzar mi intervención diciéndole efectivamente que habíamos observado un error en los decretos que ocupaban esta sesión plenaria, que eran el 1657 era igual al 1658 y que el 1576 era exactamente igual al 1571. En estos últimos, efectivamente, en el decreto 1657 y 1658, les recuerdo, se basaban en la justificación de gastos de vengados por razón de comisión de servicio. Aprovecho, una vez más, después de tantas otras en las que requerimos la conveniencia y obligatoriedad de presentarlas con claridad meridiana, me refiero a esas solicitudes de dietas y desplazamientos, con claridad meridiana, como les decía, para informarles a ustedes que, de nuevo, insisto, nos encontramos ante un justificante del señor Arques, por cierto, que nos hace pensar que nuestro ruego debe ser o muy complicado o totalmente imposible. Les comento, parece ser que el señor Arques el día 7 de julio viaja a Valencia. Decimos parece porque no hay localidad de salida, solo la de llegada, es decir, aparece en Valencia. Como medio de transporte aparece taxi, es decir, un taxi le lleva hasta allí, hasta Valencia, desde no sabemos dónde, y carga un gasto de garaje de 12,2 euros. Un taxi espera en garaje, si teóricamente no vuelve, no sé. El día 20 sale de Alfaz del Pi y viaja a Valencia, esta vez con coche propio y hay un apunte de kilometraje, autopista y garaje. El día 21 de julio se desplaza de Alfaz del Pi a Alicante. Parece ser que se queda allí, porque no especifica ida y vuelta. Descubrimos que por el coste de autopista podría darse el caso de que sí que volviese. El día 25 de julio vuelve a Alicante y, al igual que en el apartado anterior, parece ser que se queda allí. Ahora el coste de la autopista sí que lo refleja, pero hay un pago de garaje. El 27 de julio, sin lugar de salida, aparece de nuevo en Valencia. Como llegada, aparece Valencia, no salida, solo llegada, Valencia, con un taxi y de nuevo se solicita pago de garaje. 13,2 euros. Tan difícil es detallar correctamente cómo justificar el detallado viaje de Tararí a Tarará, tantos kilometritos. No sé, parece ser que es complicado. En esta ocasión solamente se trata de 150 euros, pero ¿por qué se resisten ustedes en hacer las cosas bien, en las cosas como Dios manda? No es la primera vez que la oposición le piden que sean estrictos con estas justificaciones. Ahora bien, nos empezamos a plantear que el resto de documentación de mucho más interés y trascendencia no la estén formulando con el mismo desinterés y desorden que la solicitud de asistencia. Continúo. Recordar otro gasto curioso que apetece compartir con aquellos que no hayan deparado en el tema. Deben saber que mensualmente se paga a las arcas municipales la cantidad de 1.577 euros en concepto de reportaje fotográfico. Insisto, 1.577 euros, sí o sí, todos los meses de reportaje. ¿Es necesario este gasto, señor Arqués? ¿Todos los meses? Pasamos a otro asunto. Hay otro gasto contable que nos llama muchísimo la atención. Ahora hablamos de un pago de 2.726 euros, también de vengados en el mes de julio y agosto de momento, creo que habrá más, en concepto de información turística. ¿Cuántas personas se contratan con este fin en el periodo estival? Ahí queda la pregunta. Más sorpresas. Por registro de entrada nos enteramos que con fecha 30 de septiembre se solicitó al CERVEZ dos trabajadores para realizar trabajos de mantenimiento. La especialidad que se demandaba al bañil oficial de primera. Otra vez sin enterarse la ciudadanía y, para colmo de los colmos, la oposición tampoco ni papa. Seguimos. En vista de lo descubierto, por cierto, tarde y ya para presentarlo en condiciones en este pleno, me acordé del dicho de que no hay dos sin tres, hay que seguir buscando. Y claro está, se encuentra. Se encuentra otro escrito de CERVEZ y me delató su interés de cubrir una vacante de agente de desarrollo local. Esta vez el CERVEZ ha tenido la consideración, así ellos también de per se, de seleccionar a seis candidatos. Desconocemos el sistema que se utilizará para escoger al candidato. Parece ser, me he enterado, que se ha interrumpido el proceso. No se sabe bien por el porqué. Estaban seleccionados esas seis personas para cubrir a la gente de desarrollo local, que temo que esté de incapacidad o por maternidad, etcétera, pero se ha paralizado. Hay mala gente que sí que se está ordando unas cositas muy raras, pero no creo que sea. En cualquier caso, señor Arques, ¿nos pretendía usted meter otro gol de mediocampo? Seguimos. Sigo con otro tema de mayor interés y les digo. Siento necesidad de participar con los vecinos de nuestro municipio, muchos temas y costes de los mismos. Como ustedes comprenderán, no se pueden exponer en un solo día y me he propuesto hacerlo poco a poco y según la demanda que me hagan llegar. Y las sugerencias. En esta ocasión y con diferencia abrumadora, nuestros vecinos se preocupan por la limpieza de nuestras calles. No sé por qué, no hay motivo. Observan con estupefacción cómo se acumulan las basuras en seres o ramajes en los contenedores. Padecen un panorama dantesco desde sus casas o cuando deciden ir a pasear por nuestras calles. Los contenedores y alrededores se han convertido en un lugar insalubre que rebosa basura, suciedad y malos olores a cualquier hora del día. En algunas zonas solo agradecen que pase un barrendero de vez en cuando, aunque se perpetúe la mugre en las aceras y jamás se haya baldeado esa calle. Por todo lo anteriormente expuesto, hoy estoy dispuesta a detallarles el coste sufragado con sus impuestos de las siguientes empresas que nos prestan sus servicios para mantener el municipio en las condiciones en las que se encuentra hoy en día. En primer lugar, Agricultores de la Vega. Esta empresa es la encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos y de la limpieza diaria. A esta empresa se le ha abonado por el concepto de recogida y por los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, es decir, cinco meses, la no despreciable cantidad de 606.000 euros o lo que sería lo mismo, más de 100.000 euros al mes. Es decir, en cinco meses, más de 100 millones, para que se hagan ustedes una idea, de las antiguas pesetas. Y por la limpieza diaria, en los mismos meses, 143.485 euros. Eso resulta unos 28.000 euros al mes. Más de 23 millones de las antiguas pesetas en estos cinco meses. La otra empresa, Fomito y Contratos, según el concepto de mezcla de residuos domésticos, nos factura de mayo a agosto, cuatro mesesitos, 257.579 euros. Insisto, sobre 64.000 euros mensuales. Más de 10 millones de las antiguas pesetas mensualmente. Así pues, nuestro municipio, es decir, ustedes pagan mensualmente la considerable cantidad de 192.000 euros, casi 32 millones de las antiguas pesetas. Por esa regla y multiplicando por 12 meses, estamos pagando 383.353.344 pesetas. Y lo pagan para que mantengan sus calles limpias. Yo todavía me acuerdo la peseta, soy mucho mayor que usted. Recojan sus enseres y sus basuras con eficacia y lo reciclen acorde a la normativa. Creo haber detallado de manera clara los conceptos y el coste. Ahora ustedes tienen la información y pueden hacerse sus propias conjeturas. Recapaciten si les parece mucho, poco o regular. Y determinen si les parece proporcionado el coste con el resultado final. Quedo, como siempre, a la entera disposición de cualquier vecino que desee saber algo que yo le pueda facilitar. Muchas gracias. Eso es todo. Continuamos. Buenos días, señora alcaldesa. Revisando la resolución contable de gastos número 2016-20116-R, me he encontrado con un apunte que me han dejado sorprendida. Se trata del pago mensual, y corríjame si me equivoco, de 2.075 euros desde enero hasta la fecha a una asociación que se hace llamar Asociación de Actividades para Fomentar la Salud. Está claro que el ayuntamiento ampara mediante convenio el 63-2016 a esta asociación. Pero mis dudas aparecen cuando veo que se trata de tratamiento de rehabilitación y fisioterapia. Y pregunto, ¿estos tratamientos lo imparten profesionales de estas especialidades? ¿Cobran la terapia personalizada que imparten? Teniendo en cuenta que es una asociación, ¿pueden cobrar? Y en el caso de que lo hicieran y no se pudieran. ¿Qué haría el ayuntamiento al respecto? Sabemos que imparten en las dependencias municipales. Pero ¿colaboran económicamente con alquiler o mantenimiento de las instalaciones municipales? ¿Esos 2.075 euros a qué lo destinan? ¿Es para el pago de los rehabilitadores y el terapeuta que atiende a las terapias? La verdad es que esto no se asemeja a la idea que tengo de una asociación y eso me crea bastantes dudas. Y le aseguro que profesionales de otras patologías o especialidades están deseosos de crear una asociación como esta o, como dicen ellos, un chollazo de asociación. Pero lo más curioso es que, como siempre y a la cabeza de esta asociación, hay personas muy conocidas por su colaboración personal y profesional con este equipo de gobierno. En fin, solo decirle que estaremos muy pendientes del funcionamiento de esta asociación, como nos lo han pedido vecinos y profesionales. Otro tema, y no menos curioso. Tal y como apuntaba mi compañera Marisa Torres, hay pagos que ponen los pelos de punta. Por si ustedes no lo saben, voy a comentarle. Lo que pagamos en concepto de limpieza de algunas dependencias municipales o colegios. Parece ser que la empresa FISA, finalidad social SL, cobra mensualmente 1.568 euros por limpiar el centro social de la Arbid, son dos despachos, y los vestuarios del campo de fútbol en Alfaz. Un montante de 18.816 euros al año, solo por eso. Bueno, más adelante nos comprometemos a confiarles el resto de gastos por este concepto que nos dejarán boquiabiertos. También me sorprende el pago de otro alquiler, más en la calle García Lorca, número 20. Parece ser que se está acondicionando el local para dar alojamiento a las amas de casa. El equipo de gobierno no le da importancia al coste de la obra porque las hacen los servicios técnicos, lo que conlleva a la necesidad, por falta de personal, de contratar una empresa privada para que aporte personal para poder arreglar la acera y el alfaltado. Una locura, ¿no?, pero es así. Pregunto, ¿es ahora el momento de cambiar a las amas de casa? ¿No podían priorizar trabajos? Estamos en una crisis grande. Hay que priorizar, es lo importante de lo importante. ¿No tenemos locales en propiedad que se adecúen a las necesidades de las amas de casa? Estamos pagando por ese local, que por cierto, dejaremos hecho un pincel, 600 euros mensuales. ¿Se va a seguir pagando ese alquiler o lo van a pagar con el dinero que reciben como asociación las amas de casa? Seguiremos informándoles, según vayamos sabiendo, de este tema. En cualquier caso, no nos extrañaría ver algún día algún club deportivo montar su sede social en los bajos del ayuntamiento. Y, por último, preguntarle sobre todo al señor Suss, que toma posesión del cargo de concejal de urbanismo, algo que muchos ciudadanos me han pedido que les pregunte, algunos con preocupación y otros con algo de ironía. Y es lo siguiente, que si el bache, nombre con el que han bautizado las rotondas de la avenida, lo llaman así porque nueve de cada diez coches paran por encima, al girar. Y, bueno, eso, los coches, los camiones, los autobuses y los trailers, casi que tenemos que desmontarlos por piezas porque se quedan atascados a dar la vuelta. Pues eso, que si se va a quedar así tal cual, se va a mejorar o nos van a vender, que es la primera fase del proyecto, igual que el Skypar. Bueno, no tengo más preguntas. Gracias. Bien, señor Suss, en el pleno anterior le escuché decir que para sentir vergüenza primero hay que tener vergüenza. Y es verdad, señor Suss. Lo que pasa es que hay algunos que nunca la han conocido y, además, no saben lo que es. Señor Suss, le voy a decir desde aquí que es usted un zafio, una persona inculta o grosera y maleducada. Vamos a ver. No, no, no. No puede usted seguir con esa línea. Vamos a intentar tener un respeto a los compañeros de la corporación. No podemos empezar una intervención con esos criterios. Os lo pido, por favor, a todos. Antes de llamar la atención, al resto de concejales. En mi intervención le pediré al señor Suss que pida disculpas, pero, mientras tanto, creo que en mi intervención tengo que hablar lo mismo que le escuché de su boca. Por lo tanto, él dio su opinión sobre mi persona y yo daré mi opinión personal sobre la suya. Usted emplea todo tipo de artimañas para tergiversar, alterar y falsear los hechos, enredar y soltar cuantas mentiras se le ocurren. En el último pleno del 30 de septiembre usted manifestó que era una denuncia falsa al tema del indigente. Usted trata siempre de confundir a la gente, embarrullar los hechos y lanzar balones fuera. Es lo que lleva haciendo en este ayuntamiento, en los plenos, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Señor Suss, aunque ustedes y otros intenten amañar datos y papeles oficiales, el hecho ocurrió. Ya ha sido el juzgado de Benidorm y una magistrada la que les imputa a la señora García y al señor Arques los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Y aquí lo tengo del juzgado. Hoy lo he traído. Como bien he dicho, ha sido una magistrada quien ha investigado la causa y ha visto indicios de delito. Ha sido la magistrada la que ha remitido los hechos, objeto de investigación, al Tribunal Superior de Justicia. En ningún momento he sido yo la que lo ha dicho. Lo ha dicho una magistrada. ¿Quiere usted hacer creer a los ciudadanos que ante estos hechos es una denuncia falsa? ¿Duda usted de una magistrada, señor Suss? ¿Pone en duda al Poder Judicial? Le recuerdo a usted las palabras de esta juez. La magistrada, juez de juzgado de instrucción número uno de Benidorm, da traslado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al considerar que la competencia para continuar la instrucción de la causa podría corresponder a ese alto tribunal, pues podría existir iniciaria responsabilidad en íntima conexión con otras personas no aforadas del alcalde presidente del Ayuntamiento de Alfaz del Pi, Vicente Arques Cortés y María Teresa García Madrid por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Como el señor alcalde Safforado ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad la denuncia y sus conclusiones para que procedan y continúen con la investigación y dicten auto de sentencia, si se observa prevaricación, malversación de caudales públicos, etc. Y no me diga que el fiscal no encuentra delito, porque será el alto tribunal el que denunciará los hechos, no el fiscal. Señor Such, no enrede. Los hechos son los hechos y los papeles son los papeles. Llevo meses instándolo a que usted aquí saque los papeles. Usted no trae ninguno. Yo todos los plenos los he traído. Ustedes tienen encima un gran problema y solo faltaba que en este caso presuntamente se hubiesen falseado papeles ante la denuncia en el juzgado. Si eso fuese así y se descubriera, esto podría acabar muy mal. Por lo cual, le pido que sea prudente. Junto con usted, tiene en esta sala a cinco investigados sentados en sus filas. Uno que ya se ha marchado el señor Vicente Soler. La señora Vicenta Baldón. La señora García, doblemente y con la acusación de presunta criminalidad. Si esto se demuestra, como antes he dicho, es muy grave. La señora Guijarro. El señor Arques, doblemente investigado en dos causas en el TSJ, donde se acoge a su aforamiento, imagino que para ganar tiempo y seguir cobrando en las arcas públicas. Tienen ustedes al equipo de delitos urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil investigando para el esclarecimiento de varios posibles hechos delictivos según diligencias previas, número 121 barra 2015, incoadas por el juzgado de instrucción número 1 de Benidorm. Y usted, señor Such, que junto con un funcionario de este ayuntamiento, también está siendo investigado en el caso Dubago, la cafetería centro social del Albir. Que, por cierto, voy a hacer un inciso. Aquí tengo la sentencia número 811 barra 2016. No, perdón, esta otra. Aquí tengo la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, sentencia número 796 barra 2016. Para que todos mis compañeros, que no estuvieron en la anterior legislatura, y para todos los que nos puedan escuchar y les interese, usted dijo que el Partido Popular, en este caso en mi persona, habíamos perdido 50 juicios. Yo le digo que habíamos ganado 22 hasta la fecha. Hoy le sumo el 23. Y este que le acabo de leer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en primera instancia lo perdimos. Recurrimos al TSJ y le hemos ganado. Y es ni más ni menos que los papeles que les solicitamos a ustedes de esa cafetería. Entre ello, acceso de las copias de los contratos y justificantes de las mejoras de los mismos en relación con la concesión y explotación, entre otros, del bar del Centro Social de la Alvía. En este caso, está siendo investigado usted, la señora Guijarra, y, como antes he dicho, un concejal. En el pleno anterior, también, señor Sous, le vuelvo a decir que para sentir vergüenza, primero hay que tener vergüenza. Ya le voy a decir desde aquí que sea prudente, porque usted tiene la boca muy suelta, y lo sabe, el próximo mes tendrá usted que ir a declarar al juzgado una apertura de juicio oral por injurias y calumnias contra mi persona. Y tendrá usted que demostrar lo que ha dicho. No sé si me explico, igual necesita más datos. ¿Quiere que le explique aquí cómo, dónde y cuándo usted ha hablado y de quién? ¿Quiere que entremos en ese juego? ¿Que seamos maleducados? Como bien ha dicho el señor alcalde. ¿O quiere que nos respetemos todos? Porque si tiramos de la manta, posiblemente, muchos de ustedes saldrán mucho más perjudicados que yo, se lo puedo asegurar. Porque el que yo diga que me caería de vergüenza ante unos hechos y que usted diga que yo no tengo vergüenza, vamos, no es ninguna metáfora ni ninguna comparativa, que de eso sabe bien el señor Arques, que es profesor. Como ya le he dicho, señor Suiz, no me tire de la lengua. Dedíquese a hacer política, no ha de enredar, procure administrar los recursos públicos con total honradez, que para eso le han votado, limpie calles, organice el ayuntamiento, ocúpese del personal, que nadie se le vaya al gimnasio en horas de trabajo, etc. Ese creo que es su cometido y no voy a ser yo quien le diría cómo tiene que realizarlo. No obstante, ya le anuncio otra batería de denuncias contra su cargo en próximas fechas. Tendrá que dar muchas explicaciones de todas esas horas que se pagan en este ayuntamiento. Desde que estoy en este ayuntamiento, más de cinco años, señor Suiz, aún no le he escuchado en una sola vez pedir disculpas, como anteriormente le he dicho. Efectivamente, el pasado pleno he pedido la dimisión del señor Arques y de la señora García, que se marchasen y que diesen ejemplo. Aún no les he escuchado en este pleno a ninguno de los dos decir que son inocentes de los presuntos cargos por los que están siendo investigados. Siempre saca usted la banderita. ¡Qué hipócritas! Por mucho menos de lo que a ustedes se les está investigando, ustedes ya habrían pedido la cabeza de cualquier concejal del Partido Popular. Le voy a decir, señor Suiz, que su gobierno es sectario. ¿Creen que su partido, su grupo, sus ideas son las mejores o las únicas verdaderas y no admiten ninguna idea contraria a las suyas? De hecho, todo lo hacen por decretaje y por mayoría absoluta. Su gobierno podría llamarlo narcisista, porque ustedes sienten admiración por ustedes mismos. Todo lo que ustedes hacen es lo mejor. La oposición no valemos nada. No toleran que se les fiscalice. Aquí tengo otra sentencia que lo demuestra. La 811 barra 2016. Bueno, como mi compañero José Ramón el otro día comentaba, no entendía por qué en este ayuntamiento, si se había ganado un contencioso y luego se había ganado en el Tribunal Superior de Justicia, que nos diesen el acceso a los registros de entrada y salida, no entendías por qué no se nos daban. Bueno, yo cuando terminó el pleno te di mis explicaciones y aquí tengo hoy otra sentencia que por su forma de actuar, y en este caso la del señor Arques, dice mucho de ustedes. ¿Por qué nos han dado a todos nosotros esta semana pasada el acceso al registro de entrada y salida? ¿Saben ustedes por qué? Porque nos han costado 800 euros más que les han puesto de denuncia y el siguiente paso sería el de sacada de autoridad. Si no, ustedes no verían los registros de entrada y salida. No se equivoquen, ni las facturas tampoco. Bien, ya como segunda parte y para terminar, señor Sush, hablando de vergüenza, mire usted estas fotografías, por favor. Señor Sush, mire, yo creo que lo conoce bien, es el Carrer Calvari, que lo vean también los vecinos, está impoluto. Y en la puerta de algún familiar suyo tiene pintadas líneas amarillas que prohíben que se estacione en su puerta. Aquí podemos ver que el zócalo está rodeado de azufre, para que si algún animalito se acerca, pues que se queme. ¿Sabe que esto está totalmente prohibido, no, señor Sush? Tiene azufre ya hasta los pivotes de hierro de propiedad pública, ya no solamente alrededor de su fachada, que creo que sí que será suya. Bueno, es que ya está, ya me he pedido. Bien, como se puede apreciar, está limpio, inmaculado y, por supuesto, con líneas amarillas para que no se pueda estacionar. Le voy a enseñar otras fotografías para que usted mire la diferencia, puesto que es ahora el concejal de urbanismo, que lo mire también el señor Óscar, porque desgraciadamente le ha caído una encima gorda. Mire, esto es lo que se ve en el Albir, en plena avenida. El banquito lo tenemos herido, seccionado de guerra, y en lugar de repararlo, pues nada, le ponemos una cinta de la policía y que no se siente nadie. Mire el banquito cómo está, qué bonito. No debemos de tener personal, los servicios técnicos de nadie. Mire usted la jardinera, el alcorque, no hace falta que compremos flores, las traemos de casa. Esto demuestra su trabajo en el día a día en este ayuntamiento. Aquí tenemos a las 12 del mediodía el aspecto que presenta una avenida principal en el Albir, señores, frente a los hoteles, cartón, vidrio, basura, de todo. Pero bueno, nos dedicamos a las cafeterías, eso sí, muchas cafeterías y mucho corrillo. Otro punto importante, con lo mismo. Da la sensación de que no pagamos basura y han duplicado ustedes el recibo de la basura. Hemos pasado de pagar 60 euros a pagar 120 euros. Y como ha dicho la señora Torres anteriormente, huele y huelen mal los contenedores, huele muy mal. Porque a las 12 del mediodía tienen esta presencia. Esto es lo que vemos en los contenedores setorrados en el centro del Albir. Pero bueno, yo veo que la calle de sus padres está impoluta, pasará muchas veces la barrendera y se la dejarán inmaculada. Para eso está hasta aquí, me imagino. Bien, y ahora le voy a hacer unos ruegos y preguntas, que si es tan amable me las contesta en este pleno y si no para el siguiente. Me pregunto a los vecinos, y así se lo traslado, para que o bien nos conteste en este pleno o bien en el siguiente. La recaudación exacta y desglosada que se obtiene por venta de entradas, por cualquier concepto, museos, villa romana, polideportivo, pistas en alquiler, cine, teatro, etc. Itinerario exacto de las barredoras. Y si lo pueden hacer público, para que ese día no aparcar coches en la calle, los efectos de que barren condiciones, pues muchas personas se quejan de que sus calles no se barren, o bien no se barren en condiciones. Itinerario exacto de los operarios encargados de barrer las calles y cambiar las bolsas de las papeleras. Da la sensación de que pasan solamente por las avenidas principales y no por las calles adecentes. Y todos pagamos impuestos. Me gustaría saber cuántas papeleras hay en el municipio. Y no me diga que vienen tanto la ubicación en el contrato de las basuras como el número, porque ya le digo a usted que de las 300 que teníamos que tener, no tenemos ninguna. Del total de papeleras del municipio, ¿cuántas las ha instalado la nueva adjudicataria? Si es que lo sabemos. ¿Cuántos contenedores hay en el municipio? ¿Cuántos están en malas condiciones? ¿Y cuántos los ha instalado la nueva adjudicataria? ¿Qué solución se le va a dar a la mala imagen que los contenedores soterrados, atestados y malolientes ofrecen tanto a los vecinos como a los turistas que nos visitan? ¿Quién repara los contenedores soterrados? ¿Y quién los limpia? ¿Y si se limpian con asuidad? ¿Y tineros exactos de las baldeadoras? Pues algunos vecinos ni las conocen. Nadie sabe lo que son baldear las calles o las aceras, porque únicamente se baldea en el Albir el Paseo de las Estrellas. Como bien sabe el concejal de urbanismo y, en este caso, el de los servicios técnicos, el señor Oscar, en el Albir, por la noche, algunas zonas están en penumbra. No sabemos si ha sido por algún motivo especial o simplemente porque cuando, ¡pam!, se para el interruptor y esto se queda a fosques. ¿Cuántas farolas hay en el municipio? Y si alguna vez, aunque sea en el Paseo de las Estrellas y a modo de prueba, podremos empezar a disfrutar de iluminación LED. Eso que ustedes subieron aquí a pleno, ¿no? Ese cambio de luminarias. A ver si van a empezar, aunque sea, por alguna callecita. ¿Cuántas lámparas de farolas se cambian al mes por término medio? Porque se ven muchísimas fundidas. ¿Se le va a dar alguna solución al abandono del parque de San Pérez? ¿O se va a dejar como está para que nadie moleste al Albirgarden y su parque acuático? Totalmente abandonado. ¿Cada cuánto se limpian los recintos recién instalados para paseo de perros? Se desinfecta, se rastrilla el suelo, ¿Se echa algún tipo de desinfectante por si algún perrito suelta algún parásito allí en la zona? En fin, ¿qué actuaciones se hacen en estos recintos? ¿Y quién y cuándo las realiza exactamente? ¿Y con qué productos se realizan? Esto es un ínfimo repaso de los ruegos y preguntas que se realizan los vecinos. Espero que tenga la amabilidad de contestarme en este pleno o en el siguiente, tal cual se les he formulado. Muchas gracias. El grupo municipal cambia entre todos. Perdón, que no he encontrado el punto. Bueno, antes de nada, en nombre de mi compañero José Ramón y en el mío propio, darle la bienvenida a este plenario a la compañera Martínez. Bueno, el primer punto, queremos empezar este punto de control y fiscalización de los órganos de gobierno comentando un murmullo que empieza a extenderse entre los vecinos y vecinas respecto a cómo se desarrollan los plenos en nuestro municipio. Los comentarios que nos llegan, que al principio eran aislados y cada vez son más numerosos, se pueden traducir entre crítica y reproche y versan sobre la falta de diálogo entre los grupos de la oposición y el equipo de gobierno. Créanme que he traducido los comentarios en un lenguaje delicado. Nos reprueban la falta de discusión y debate en los puntos del orden del día y, sobre todo, en aquellas cuestiones que la oposición traemos a este apartado de control y fiscalización. Comentan que en los plenos de otros municipios se discuten los diferentes o coincidentes puntos de vista de los distintos partidos, escenificando así la postura de cada grupo, practicando de esta manera el verdadero ejercicio democrático. Además de la ausencia de debate, mes a mes, los grupos de la oposición traemos a este pleno un nutrido número de cuestiones y preguntas que en su inmensa mayoría no son contestadas en el pleno del momento ni en el siguiente, limitándose el equipo de gobierno, a través de su portavoz, a contestar con apenas una frase aquellos puntos que en esa ocasión le parece bien. Todos los meses los grupos de la oposición insistimos machaconamente en este asunto. El mes pasado incidió sobre ello el compañero César de Ciudadanos y, mes a mes, vemos como nuestras peticiones caen en saco roto. Y si hablamos de las comisiones, más de lo mismo. No solo no se contestan las preguntas, sino que comprobamos lo desinformados y desinformadas que, por regla general, están los y las concejalas sobre asuntos que competen a sus propias atribuciones. En nuestra opinión, debería ser el propio alcalde, como máxima representación del equipo de gobierno, el impulsor del proceso deliberativo. Pero, mes a mes, comprobamos todo lo contrario. Recuerdo que al principio de la legislatura preguntamos por esta misma cuestión y se nos respondió que esta forma de proceder obedecía al deseo del equipo de gobierno de mantener una atmósfera tranquila y moderada en el desarrollo del Pleno. Ahora que ya tenemos cierta experiencia, después de un año y cinco meses de andadura, les decimos que esta forma de conducir se va en contra de la verdadera naturaleza del Pleno, que no es otra que la de ser un verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales que afectan al municipio y adopción de las decisiones estratégicas. En este sentido, en este municipio comprobamos cómo se utiliza la regla de la mayoría, regla en la que se basa la democracia y que puede producir un efecto negativo conocido como la tiranía de la mayoría. Y se refiere a la posibilidad de que en un sistema democrático una mayoría de personas puede perjudicar o incluso oprimir a una minoría particular. Esto es negativo desde el punto de vista de la democracia, pues esta trata de que la ciudadanía, como un todo, tenga mayor poder. Así que la regla de la mayoría no debe de ser confundida con la democracia. Dicho lo dicho, invitamos, entiéndase, rogamos, a este equipo de gobierno, y ya que todos sus miembros cobran una nada desdeñable dedicación exclusiva, a añadir a sus competencias el debate de los puntos que tanto en las comisiones y en las sesiones plenarias se traten y tengan que ver con sus atribuciones. Y para finalizar, y ya que nos lo han preguntado en varias ocasiones, y también por qué no, para aclarar según qué insinuaciones, repetir que los concejales con dedicación exclusiva, que son todos los del equipo de gobierno menos uno al 75%, cobran un salario bruto al año de 32.294 euros, que dividido entre 14 pagas da un total de 2.306 euros mensuales. Recalcamos que son importes brutos. Frente a los 23 euros por las asistencias de los concejales de la oposición a las comisiones, tres mensuales en las que solo uno de los concejales de cada grupo como portavoz tiene derecho a dicha indemnización, y 59 euros por pleno, exceptuándolos por favor desde el grupo, que este es mi caso, cobramos 152 euros, todos estos importes también brutos. Con estos datos ya pueden llegar ustedes a sus propias conclusiones. Volviendo al tema de las preguntas que se quedan en el limbo sin respuesta por el equipo de gobierno, rogamos que establezcan un mecanismo por medio del cual se nos conteste aquellas que no obtienen contestación en el pleno, bien sea vía notificación, mail, previa cita, esto lo dejamos a su criterio. Revisando el registro de entrada, al que ahora, por cierto, como ha comentado la compañera Maite, ya tenemos pleno acceso, nos encontramos con fecha del 26 de septiembre una entrada del Servicio Valenciano de Formación y Ocupación que responde a una solicitud de fecha del 14 de septiembre en la que este ayuntamiento solicita cubrir una vacante de agentes de desarrollo local y en la que se remite un listado con las cartas de presentación de seis personas. Nos sorprende esta solicitud por varias razones. Una es que para la poca actividad que tiene el ADL del municipio ya tiene dos personas asignadas, la gente propiamente dicha y un auxiliar administrativo. Pero siendo esta una de las razones, no es la única, ni siquiera la más relevante. Vamos a repasar la legislación para argumentar las cuestiones que queremos plantear y nos vamos a remitir a la Ley 2.2015 del 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, en cuya última modificación del 11 de mayo del presente año y textos consolidados nos vamos a referir. En esta ley se establece un nuevo modelo que regula, por una parte, la obligación de informar y la publicidad de la acción pública y, por otra parte, el derecho de acceso a la información pública. Hay que distinguir claramente entre la publicidad activa, es decir, la obligación de la Administración pública de proporcionar y difundir constantemente y de forma veraz toda la información de mayor relevancia sin que nadie lo solicite y el derecho de acceso a la información pública que abarca la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano o ciudadana mediante solicitud previa a la información pública sin más limitaciones que las que contemplan las leyes. La publicidad activa está al servicio de la transparencia en la actividad pública. El ciudadano o la ciudadana no tienen por qué preocuparse de solicitar cierta información, sino que la Administración pública se la ofrece a través de los diferentes canales existentes y, fundamentalmente, a través de Internet. El título 2 establece los principios éticos y de actuación que debe regir la labor de los miembros del Consejo, sus altos cargos y los directivos asimilados del sector público valenciano. Este título tiene como objetivo detallar, a través de unos principios básicos, el valor ético de la actividad política y conseguir, con ello, reforzar el vínculo de confianza entre la ciudadanía y sus dirigentes. Así que el artículo 1 nos expone que esta ley tiene por objeto regular y garantizar en el ámbito de la comunidad valenciana el ejercicio del principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la información pública, entendido como el derecho de la ciudadanía a recibir una información adecuada y veraz sobre la actividad pública, garantizando la libertad de todas las personas a formar sus opiniones y tomar decisiones con base a esa información. Dos, fomentar la mejora continua de la calidad democrática de nuestra sociedad estableciendo los principios básicos para la implantación de un código de buen gobierno en el ámbito de la administración autonómica. Y tres, promover y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, de forma individual o colectiva, y regular las relaciones de la generalidad con la ciudadanía y con organizaciones y entidades de la sociedad civil de la comunidad valenciana. El artículo 5 nos dice que son objetivos de esta ley. Y voy acabando. Promover lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y claros. Hacer transparente la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan evaluar el desarrollo de los sujetos obligados. Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información pública. Garantizar que el ejercicio del gobierno se realiza con sujeción a principios éticos en garantía del servicio público. Y promover la participación ciudadana en los asuntos públicos. Y el artículo 9, apartado 2, sobre la difusión de la información, establece que las entidades integrantes de la Administración local de la comunidad valenciana publicarán las convocatorias de selección temporal de sus empleados. Y ahí voy. A colección, también vamos a volver a traer al pleno de este mes el artículo 20 de la Ley 48 barra 2015 del 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que su apartado 2 establece que durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Y tras todo lo expuesto, preguntamos, independientemente de la obligatoriedad o no de su publicación en el BOE, ¿qué tipo de difusión se le ha hecho a la convocatoria de cubrir una vacante de la Agencia de Desarrollo Local? ¿Qué argumentos refrendan la solicitud de una nueva contratación? ¿La baja de una de las dos personas adscrita a la ADL o hay otra razón? Corríjanos si estamos equivocados, pero entre las seis personas seleccionadas por el CERVEZ, nos consta que una de ellas ya estaba trabajando en este ayuntamiento como cargo de confianza. ¿Estamos en un error? Como no nos han dado acceso al expediente, a día de hoy desconocemos si ya se ha realizado el proceso de selección para cubrir dicha vacante. Y a ese respecto, rogamos al equipo de gobierno, iban los ruegos, que para el cumplimiento de la ley 2.2015, del 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana en la comunidad valenciana, sea una realidad en la práctica y no papel mojado. Rogamos, de nuevo, al equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, que nos compartan a los grupos de la oposición todas las ofertas de empleo en el mismo momento que se solicitan al CERVEZ o, en su defecto, nos digan dónde las publicitan para hacernos eco de ellas. Que para mayor ejercicio de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, también las publiciten en la página web del ayuntamiento en el apartado correspondiente de ofertas de empleo público, creando ese apartado si no lo hubiere. Y para prevenir el clientelismo del tipo que sea en materia de empleo público, se establezca la obligación de que en la comisión de selección de personal se incluyan a miembros de la oposición, así como personas no dependientes del propio ayuntamiento. Para terminar este extenso punto, les vamos a volver a repetir las palabras de la intervención municipal cuando dice que la selección de personal laboral no es ni debe ser excepción a los principios constitucionales por lo que imperativamente se rige el acceso a las funciones y cargos públicos de acuerdo con los artículos 23 y 103 de la Constitución Española, siendo inaceptable la contratación laboral de plano, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de méritos y capacidad. Incluso las razones de urgencia no pueden justificar que se prescinda de estos principios básicos. Siempre debe existir la posibilidad de armonizar la agilidad y la urgencia de la selección con un mínimo de garantía de la publicidad y de que se verifiquen con observancia del derecho de igualdad y atendiendo a factores no nominales o personales sino relativos a un mayor mérito o capacidad de los aspirantes. Paso al siguiente punto y hablando de contrataciones también menos en el registro, punto que también ha tocado la compañera, en el registro de entrada que el día 16 del pasado mes de septiembre se solicitan dos trabajadores para la realización de obra o servicio de mantenimiento adscribiéndose a la modalidad de colaboración social. Como únicamente hemos tenido acceso a través del registro a la documentación que aporta al SERVEP y no así al expediente preguntamos ¿en qué va a consistir exactamente el mantenimiento y dónde? ¿Cuál va a ser la utilidad social de tales obras o servicios? Bueno, sigo. Vemos también que la Junta de Personal solicita información sobre cómo se va a actuar desde el Ayuntamiento en lo referente al teletrabajo. Rogamos nos hagan partícipes de dicha información. Y ya voy terminando. Constatamos que se nos han concedido los dos años de prórroga solicitados para subsanar las deficiencias para la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana. Y además accedemos a un informe que entra por registro el pasado 30 de septiembre solicitado por este Ayuntamiento en materia de ordenación del territorio respecto al Plan General de Ordenación Urbana remitido por Subdirección General de Ordenación de Territorio y Paisaje y comprobamos que las citadas deficiencias no son la falta de un par de informes como se nos había hecho creer o por lo menos no solo eso sino que van desde modificaciones a justificaciones del propio Plan General y principalmente se refieren al informe de sostenibilidad ambiental en el que no se realiza una adecuada justificación de observaciones formuladas en el informe del Servicio de Ordenación Territorial de fecha del 15 de febrero del 2010. Encontramos que en dicho informe se insta en este Ayuntamiento a que el crecimiento de suelo residencial sea oportunamente justificado. Curiosamente uno de los argumentos para la abstención en el Pleno donde se aprobaba este plan fue considerar una exageración en la creación de ahora no recuerdo exactamente la cifra pero rondaba sobre las 10.500 viviendas volumen estimado muy superior al crecimiento máximo de suelo residencial según los cálculos de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana instando a este Ayuntamiento como decimos a la modificación de la propuesta del Plan General aportando un estudio demográfico y de vivienda que justifique los incrementos previstos en la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana que calcula en 27.348 habitantes frente a los 36.456 observados en el Plan General. Según el informe referido en lo concerniente al suelo para actividades económicas también se supera la superficie máxima determinada en la estrategia territorial y como os consta en el informe la única excepción en esta materia que prevé la estrategia territorial es la regulada en la Directriz 104 por la que solicita a este Ayuntamiento que justifique si se cumplen los requisitos para aplicar la citada excepción ya que de no ser así el Plan General deberá ajustarse a la superficie máxima de suelo para actividades económicas que se obtiene de los cálculos de la estrategia territorial. Y vamos a instar al equipo de gobierno a que nos ampliara esta información más allá del informe de página y media remitido por la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje pero comprobamos que tenemos un correo del pasado martes en el que se nos convoca una comisión de seguimiento de revisión del Plan General con asistencia del equipo redactor en la que suponemos se nos ampliará la información y responderán las dudas. El siguiente tema es otro de los recurrentes en todas las comisiones de Hacienda y Plenos y es otra vez el de las gratificaciones y complementos de productividad. Como creo que mi intervención ya se está alargando no voy a extenderme en este punto pero sí repetir lo que dije en comisiones que nos parece un verdadero despropósito por utilizar un calificativo suave que un trabajador de este ayuntamiento cobre 1.602 euros el mes de septiembre en concepto de gratificación. No dudamos de que el trabajador haya realizado las horas por las que cobra esa cantidad. Lo que denunciamos es que un único trabajador tenga la posibilidad de hacer tantas horas extras y en cualquier caso nos preguntamos si ese hecho entra dentro de la legalidad. Y si un trabajador de este ayuntamiento puede echar esas horas extras en un mes que le reporten un sobresuelo de 1.600 y hay otro que cobra 742 por otro lado hay trabajadores que son merecedores de cobrar por complemento de productividad en un caso hay uno con 1.000 euros y en otro con 600 euros por complemento de productividad hay que dar la cosa. Que estamos perplejos ya lo confesamos pero que vamos a indagar en la legalidad de esas acciones también se lo decimos. Por último y esta vez es de verdad y también ante nuestra insistencia a que se nos invite por último también ante nuestra insistencia a que se nos invite a la oposición a todos aquellos actos patrocinados o subvencionados por el ayuntamiento agradecemos la respuesta en comisión de la teniente alcalde Maite García al señalar que quedamos invitados e invitadas a todos aquellos actos que se anuncian en la programación cultural pero también suscribir las palabras de la compañera Maribel Torres en la comisión sobre que no se nos olviden perdón que no se olviden de hacernos llegar a su vez la invitación a aquellos actos a los que no que no se anuncien en dicha programación muchísimas gracias por su atención le paso la palabra a mi compañero José Ramón con permiso señor alcalde concejal les haré más breve quería preguntarles varias cuestiones en primer lugar hemos visto que ha tenido entrada en el registro general dos solicitudes de información solicitadas por el síndic de greugues en cuyos escritos en el margen consta la frase todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derecho artículo 1 de la declaración universal de derechos humanos yo creo que solo por eso esta persona este señor merece una respuesta diligente su función es gestionar reclamaciones de los ciudadanos entre las instituciones y organismos y este señor nos pidió información el síndic nos pidió información el 18 de agosto nos concedió un plazo de 15 días y sin embargo no le hemos facilitado la información nos ha tenido que reiterar la solicitud de información el 29 de noviembre de septiembre sobre la denuncia formulada por unas vecinas concretamente leo literalmente que después de ocho meses todavía quedan tres autocaravanas en el aparcamiento de paso Orange Grove las mismas desde hace años y una en el camper park es decir uno el desalojo no está completado dos el cese de los usos no se está respetando siguen teniendo agua y luz lavan la ropa y tienen la piscina en perfectas condiciones tres la demolición de las construcciones ejecutadas todavía no se ha llevado a cabo y cuatro no se han restituido los terrenos al estado anterior todavía el terreno está cubierto de piedras han destruido parte del campo y no lo han restituido según estas vecinas y en relación con la información que les pide el sindicato de Greuves ocho meses después de la orden de cierre y precinto todavía no se ha finiquitado la actividad de estos dos campings si esto es falso ¿por qué no le transmiten la información al sindicato? porque si callan otorgan no se entiende de verdad que seamos tan diligentes para unas cosas y que se nos pasen los meses y los meses y no hagamos otras esto que es amiguismo enchufismo pasotismo negligencia ¿cuál es el motivo en el retraso del precinto? les quiero formular alguna pregunta para responder en el próximo pleno ¿quiénes son los propietarios de los campings de las autocaravanas? ¿quiénes son los propietarios de las autocaravanas que siguen utilizando el camping? ¿por qué no se le ha dado respuesta al sindicato de Greuves que se emplazo cuando la requirió el 18 de agosto y el 29 de septiembre le hemos dado respuesta ya? ¿si le hemos dado respuesta ya? ¿en qué días le hemos dado respuesta sobre estos hechos denunciados? otra cuestión que les quiero comentar también es sobre otra solicitud de información del mismo órgano institución del sindicato de Greuves en relación esta vez con el plan local de quemas en el pleno anterior formulamos varias preguntas partes de las cuales fueron respondidas y partes no y bueno hemos comprobado que el 29 de septiembre nuevamente el sindicato de Greuves le solicita copia del plan local de quemas y la fecha en la que ha sido aprobada o las consultas ha sido aprobada ya por consellería y en qué fecha se ha aprobado ya definitivamente por consellería el plan local de quemas y cuál es el retraso nuevamente en este caso porque no facilitamos al sindicato de Greuves la información solicitada también quería recordarles respecto de las quemas locales que tenemos que contactar con los municipios de Benidora y Altea porque si no si nuestra actuación es solitaria y no es conjunta los municipios pues no evitaremos que se cree esa nube tóxica encima de nuestras cabezas les queremos preguntar desde Cambién también por un registro de entrada que ha tenido en relación con unos vecinos que han instado un recurso contencioso administrativo contra el ayuntamiento y contra Asuma solamente viene una hoja no se puede deducir en absoluto de qué va el tema entendemos que es algo relativo a impuestos o tasas municipales lógicamente si se demanda el ayuntamiento de Asuma pero bueno quisiéramos que nos lo aclarasen en relación hemos visto en un acta de la Junta de Gobierno local en la última en la penúltima que hemos renovado el convenio de colaboración con la Fundación FRAX y hemos renovado el contrato de alquiler del parking preguntarles si hemos aumentado la renta me ha parecido que les pagamos dos mil años más que el año anterior nosotros hace unos meses presentamos por escrito por registro un escrito solicitando explicaciones en relación con nuestra relación con la Fundación FRAX a cuenta de la noticia publicada de la dimisión obligada del señor Matías Pérez Such como presidente del patronato de la CAM por mala gestión oscurantismo tráfico de influencias ahí se hablaba y nada bueno de este señor y este señor es el presidente de la Fundación FRAX les pedimos explicaciones sobre nuestra vinculación con la Fundación FRAX y bueno y nos las dieron y en síntesis nos explicó la señora Maite García que el nombramiento le compete a la consellería y que bueno que la Fundación está en sede tiene sede en Alfaz realmente no depende de nosotros por así decirlo la dirección de esto aún así aceptando la anterior yo les quiero decir si esta persona ha sido obligada a emitir pues una nefasta gestión no sé protestamos es decir nosotros cuando tenemos que reunir el convenio de alguna manera trasladamos nuestro malestar a la consellería le decimos mire no queremos colaborar con la Fundación FRAX o queremos dotarles de la mitad del dinero que el año pasado porque está al frente una persona de dudosa ética y legalidad o sea de alguna manera expresamos nuestra disconformidad o estamos contentos aunque esta señora aunque esta persona que además está vinculada al Partido Popular sigue siendo presidente durante tres décadas más de nuestra fundación en el municipio o sea yo creo que por lo menos protestar trasladar nuestro malestar o intentar hacer lo necesario para que en consellería pues nombre a otra persona como presidente pues estaría bien es algo que nos compete y que se debería de hacer finalmente simplemente con el tema a cuenta del convenio con una asociación y las fisioterapias o los procesos de rehabilitación que realiza pues simplemente trasladarles la consideración de que tantas asociaciones algún día llegará Hacienda y con el tema de las asociaciones el IVA y la prestación de servicios encubiertos pues llegaremos a tener un problema en fin que lo tengan ustedes en consideración y por último le quería le quería pedir le quería comentar al señor Oscar Pérez Quesada concejal del ramo a ver hemos recibido el libro de fiestas estamos viendo está muy bien que haya una carta de presentación suya como concejal del ramo me parece muy bien de nuestro alcalde me parece muy bien de señor Simón Puchubuch me parece muy bien de Mariano Rajoy ya me da dolor de barriga casi pero que tengamos a un borbón en nuestro libro de fiestas de verdad tan formales tenemos que ser tenemos que tener a un borbón presentando nuestro libro de fiestas o sea esto es preceptivo o sea nosotros colaboramos como partido político un partido de esencia republicana insertada ahí en un libro que empieza con una foto de un monarca de Simónónico o sea esto esto a que viene yo quiero pedir le quiero instar o le quiero rogar que para el año que viene de alguna manera lo valoremos a ver si quitamos ya la foto que no va a pasar nada y tampoco creo que nos diga nada la Casa Real nada más gracias continuamos con el grupo municipal Ciudadanos sí muchas gracias la verdad es que el libro de fiestas es el cartel de fiestas este año es muy bonito y bueno aparte de felicitar a la compañera Martina por su incorporación al pleno siguiendo un poco con la dinámica de los otros grupos de la oposición que nos han precedido sí que a la falta de respuestas pues a veces nos toca ser más imaginativos y eso es un poco lo que lo que hacemos de hecho en esta comisión informativa de Hacienda última retiramos el grupo Ciudadanos retiramos una moción que partía de una propuesta realizada con anterioridad de hecho partía de una propuesta realizada en el 2015 un año atrás referente a las molestias ocasionadas por los animales domésticos pretendíamos la revisión y la inclusión de nuestra propuesta en la ordenanza a fin de garantizar desde los poderes públicos de la competencia que tenemos como ayuntamiento la calidad de vida y la salud física y mental de los vecinos y naturalmente ello sin menoscabo del derecho de los animales al trato y atención de vida retiramos la moción como tal y finalmente con el apoyo implícito de todos los grupos políticos trasladamos esa moción a propuesta para iniciar una campaña didáctica de concienciación respecto a la posesión de animales de compañía acordamos que se buzonallaría se elaboraría un tríptico plurilingüe de manera que llegara a todos los vecinos del municipio que la barrera del idioma no fuera tal y que a todos nos llegara la información y nos recordara los derechos y también obviamente las obligaciones que tenemos respecto no solamente a nuestras mascotas sino también con respecto a nuestros vecinos también con esta digamos con esa buen talante que hubo en la comisión pues entre todos acordamos que una vez bueno una vez vistos los resultados de esa primera campaña pues que se estudiaría la viabilidad de la incorporación de algunos puntos en la ordenanza municipal una vez evaluados los resultados ya que el derecho a una ciudad limpia y sin ruidos molestos realmente yo creo que es algo que a todos nos preocupa dicho esto volvemos a trasladarnos en el tiempo a otras propuestas que hemos realizado por eso decía que la imaginación a veces la falta de respuesta nos lleva a hacer estos giros y volvemos a plantear una propuesta que ya hicimos creo recordar que en un par de ocasiones y que no se ha llevado efecto y la planteamos aquí nuevamente antes de presentar una moción que entendemos que se puede resolver perfectamente antes de ello y es la limpieza de las parcelas yo comprendo que es difícil a veces el obligar a un particular a limpiar las parcelas cuando las propias del ayuntamiento no lo están pero eso sería el primer ejercicio a realizar y en segundo lugar indudablemente sobre todo no ya por por perseguir al que lo hace mal sino por premiar al que lo hace bien porque el esfuerzo económico que realizan los propietarios de parcelas para que estén en condiciones y evitar plagas y evitar algunos animales que viven en esas zonas ante digamos la falta de limpieza y la cantidad de ramas y acumulación de basuras incluso pues realmente perjudica a quien lo está haciendo correctamente entendemos que con el solo recuerdo de esta propuesta inicial sería suficiente y agradeceríamos al concejal competente en el área que lo tomara como algo a cumplir y no como algo a dejar pasar una vez más sobre la mesa que se apoye aquellas iniciativas de los propietarios que sí que lo cumplen y que de alguna manera si no lo hace el propietario que está incumpliendo pues que lo haga el ayuntamiento con cargo al propietario que incumple que también es una posibilidad que tenemos como ayuntamiento y finalmente cuando le toque el bolsillo a la persona que no está actuando correctamente pues seguramente actuará en consecuencia por este lado también un poco lo que hemos trasladado en muchísimas ocasiones yo creo que no solamente nosotros todos los grupos tenemos alguna pregunta pleno tras pleno sobre la situación de esas productividades de esas gratificaciones de esas incongruencias en algunos en el tratamiento en esos listados de algunos trabajadores entendemos que visto lo visto habría que acometer una revisión de la RPT que sería lo suyo y que empezaríamos a trabajar realmente siendo consecuentes y realmente dando solución y no parches que finalmente no benefician a nadie y que están incumpliendo mes tras mes y que al final las gratificaciones y las productividades que graciosamente se aplican a unos o a otros trabajadores yo creo que no vienen a satisfacer a nadie ni tan siquiera al trabajador que lo percibe entendemos que es hora ya de acometer esa revisión e instamos y animamos al compañero responsable del área de recursos humanos para que así sea tenemos tenemos unas propuestas y queríamos comentar que en la parte informativa en la acción de cuentas sí que queríamos hacer mención supongo que ya se habrá tomado nota de la corrección de lo publicado en el boletín oficial respecto a los nombramientos y las competencias en concreto es en el BAS en el BAS 2263 en el 2016 donde la compañera Marisa Cortés no tiene las competencias de sanidad asignadas como parece ser que han sido y entonces esa reorganización entendemos que se publicará en breve simplemente es esto antes de pasarle la palabra a mi compañero César Sí, muchas gracias Maribel Antes que nada felicitar a Martina celebrar su presencia con nosotros y desearla pues una buena una buena legislatura como concejal de aquí de Alfa seguro que va a ser así Bueno, pues continuando un poco con lo que han hablado compañeros del grupo no adscritos del Partido Popular de Podemos también entre todos bien revisamos la revisamos la entrada de registro revisamos las relaciones de obligaciones y gastos y vamos encontrando cositas entonces yo voy a ir diciendo unas pocas que me he encontrado algunas ya han sido mencionadas y empiezo por bueno en la pasada comisión de urbanismo pues requerimos al concejal responsable de la contratación de la carpa alquilada para uso de los mayores ya en la asociación de peñas el motivo de la diferencia en más de un 20% en el precio con respecto a lo que se pagó el año pasado bien muy amablemente Óscar nos ha nos ha dado una explicación que bien que es cierta que está ahí pero no obstante la explicación sea sea correcta no vamos a entrar a juzgar si la necesidad de más superficie justificaba pagar un 20% más no es poco dinero hemos pagado 14.000 euros por este concepto pero queremos dejar constancia que en nuestra opinión respecto de que ya hace tiempo que el ayuntamiento debería haber considerado la adquisición de un elemento de una carpa para estos fines y que con toda seguridad a día de hoy estaría más que amortizada esa carpa creemos que no es excusa ni la necesidad de contar con personal experto en su montaje ni la necesidad de contar con un espacio en donde almacenarla los servicios técnicos entendemos que tienen una capacitación sobrada para montar una parca una parca una carpa perdón es que hay muchas carpas ahora sigo hablando de carpas y los servicios técnicos están sobradamente capacitados decía y tampoco creo que una carpa plegada ocupe un espacio tan grande tan grande que no tengamos donde depositarla digo hablando de carpas según recoge la relación de obligaciones emitida por la intervención municipal creo que es la de 14 de octubre se han pagado 1.615 euros por el alquiler de una carpa otra vez otra carpa a causa de una actividad informativa de consumo y comercio entendemos que es una cantidad pues demasiado abultada para una finalidad meramente informativa y quisiéramos pues que el responsable de ese gasto nos explique la necesidad del mismo continúo con carpas esto parece el Danubio en la misma relación vemos que hay otro de 4.065 euros de carpas por un día de uso por un solo día de uso una carpa 4.065 un día de uso bueno pues creo que es mucho no sé si fue muy útil y muy práctico pero creo que es muchísimo dinero para un día de uso 4.065 euros una carpa no sé no sé si si debemos si debemos de no sé de a nosotros mismos darnos una explicación bueno ha comentado este José Ramón de Cambién el requerimiento que nos ha hecho el Sindic de Greuges con respecto al mantenimiento en los campers del Camí del Salguers de bueno pues todavía de instalaciones que aparentemente podrían ser utilizadas otra vez pese a que están cerrados y nos consta me consta paso a menudo por ese eje y lo tengo comprobado pero sí que es cierto que bueno que permanecen edificaciones que hay alguna caravana de vez en cuando no tengo la impresión de que de que se le esté dando un uso comercial pero bueno en fin si la si la orden de la consellería era la eliminación pues considero que el ayuntamiento tiene obligación de de llevarla a cabo en todas sus consecuencias y en toda su extensión ¿no? entonces pues nada me gustaría saber como ha preguntado José Ramón qué medidas se están tomando desde el ayuntamiento para cumplir con esa orden continúo con gastos me encuentro con una obligación también de 3.630 euros en concepto de leo limpieza catalogación descripción creación de base de datos clasificación y ordenación de material etnológico que proviene del fondo de Mercedes de Besa bien disponemos de una arqueóloga municipal es una técnica sobradamente cualificada tiene trabajos incluso publicados en 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 medios de de su de su sector y y valorados no no es no es una persona que no pudiera llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza me pregunto por qué tenemos que externalizar un servicio que puede hacer perfectamente una persona de nuestra confianza de dentro de la casa no le veo en sentido si hay alguna explicación pues la la aceptaré y me encantará me encantará saberla también quisiera insistir en ante todos nosotros y sobre todo los que tienen responsabilidades ejecutivas en la responsabilidad que tenemos en cuanto a estar atentos a cumplir en forma y en plazo pues nuestras obligaciones y con los trámites necesarios para para llevar a cabo las gestiones de solicitud de subvenciones en organismos supralocales el otro día comentábamos en la comisión creo que fue en la de hacienda que hemos perdido no es una cantidad que 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 llame a 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 son a 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 recordara esa obligación a quien le corresponda. Y, por último, quisiera preguntar, en este caso, al concejal que acaba de asumir la competencia, supongo que será Óscar el responsable de la contrata. Bueno, ha entrado por fin el proyecto de punto limpio, ha entrado con un retraso de bastantes años respecto al acuerdo firmado en el pliego de condiciones técnicas y quisiera saber si se está, por así decirlo, investigando es una palabra muy fuerte, pero sí viendo a quién le compete la responsabilidad de este retraso y si recae esa responsabilidad en la contrata, espero que el ayuntamiento esté tomando el pliego como la guía sobre la que actuar y tendrá que sancionar y poner a esta gente la multa que le corresponda, que esté prevista en ese pliego. Luego, volviendo un poco al tema de limpieza, y esto lo digo porque me llega también a través de vecinos, en el Albir, pues los contenedores que, bueno, los soterrados que hay justo al lado del restaurante Enrique, todos los conocemos, están clausurados de momento. Entonces, está habiendo un uso, digamos, intensivo de los contenedores que están justo en la pared del Camp Blanc. Bien, lo repito. Entonces, decir que los contenedores estos, por saturación y por mal uso, pues están rotos. Y como están rotos, pues emiten una cantidad de dolores tremenda. Entonces, era decirle al concejal, a Óscar, que gestionar ante la SAP la sustitución de esos contenedores por uno que no estén rotos, que por lo menos no emitan dolores. ¿De acuerdo? Y, bueno, creo que no tengo nada más que decir. Finaliza, cortado el equipo de Gobierno. Buenos días a todos. Bien, lo que ha comentado de la pérdida de subvención sí que es verdad que fue un, como ya se explicó en comisión informativa, fue un fallo del técnico correspondiente que se equivocó de fecha y cuando mandó la documentación ya estábamos fuera de fecha. No era mucha la subvención, pero sí que efectivamente, como he dicho, se podía haber utilizado para el mantenimiento de los huertos de ocios municipales. En cuanto al tema de las carpas, los 1.615 euros, si no tengo mezclados los datos, corresponden a las carpas que se utilizan los primeros sábados de cada mes, que es el mercado de aclaro que se hace en las planas de la Casa de Cultura. Y la otra cantidad era las carpas que se utilizaron en el Día Internacional, que fue recientemente. Efectivamente, la moción que presentó el Grupo Ciudadanos, que la escuela retiró, nos comprometimos a hacer una campaña fuerte de difusión en varios idiomas para evitar las molestias que generan los animales que se dejan todo el día en los balcones, en las terrazas, en los patios, en los jardines y que causa cierta molestia a todo vecindario. Como bien nos comprometimos, se va a elaborar un tríptico y se va a intentar bucenear a la mayor parte del municipio. El tema que también han comentado de limpieza de parcelas, evidentemente, el primero que tiene que dar ejemplo es el Ayuntamiento. Se están intentando limpiar, dentro de la medida que se pueda, nuestras parcelas. Muchas veces tenemos que contratar empresas externas para que hagan el trabajo, ya que no disponemos de toda la maquinaria. Y en cuanto se agota el presupuesto, pues no son medios internos de la casa y quizá no tener la maquinaria no da el aspecto de que se está trabajando, pero estamos trabajando en ello y se intenta que los vecinos también adecenten, en la medida de lo posible, las suyas. La queja del libro de fiestas, que hay un borbón. Bueno, yo supongo que será por tradición, pero el libro de fiestas lo organizan los mayorales, lo hacen los mayorales. Lo que pasa es que la saluda del concejal es porque los mayorales le han dicho trasládalo a todos los concejales del Ayuntamiento, entonces le han mandado un saluda. Pero ya digo, supongo que será por tradición, que siempre se ha hecho y los mayorales siguen haciéndolo. Pero yo digo, es algo que trabajan ellos y que se paga a través de la publicidad que sacan ellos. Nos puede gustar más o menos, pero es así. El registro de entrada de… no sé si he dicho el número o no, pero bueno, hay un registro de entrada, yo no lo he visto, en el que nos comunican que hay un juicio contra la suma gestión tributaria. Supongo que será un acto de deudas, un acto de… no sé, cualquier acto administrativo se puede impugnar. El plan general de quemas suma a ser la empresa que nos cobra los impuestos municipales, cada juicio, cada… es tener la obligación de comunicarlo al Ayuntamiento. Por eso nos habrán comunicado que, bueno, se ha interpuesto un contencioso administrativo. No sé de qué va, porque no lo he visto, pero si tiene interés, bueno, se lo facilito y sin ningún tipo de problema. El plan general de quemas ya está aprobado. El último pleno preguntó, dijimos que, bueno, se habría aprobado, si no recuerdo mal, en mayo, en sesión plenaria. Vino aprobado dos semanas después, ya definitivamente por consellería. En cuanto a las quejas del Sindic de Greuges, ya se contestó en sí día. No sé qué pasó, que, bueno, nos vuelvan a pedir información. Se la ha contestado ya por segunda vez y la actividad está clausurada, como se dijo en el primer día. Cuando vino la resolución judicial, se cerraron los dos campers. Si hay algún vehículo dentro, supongo que serán de los dueños, no tengo ni idea, pero los campers están clausurados y sin ningún tipo de funcionamiento. Se ha convocado una comisión de seguimiento del plan general de la acción urbana para el próximo, si no recuerdo, el próximo miércoles, a última hora de la mañana, para que podamos asistir todos. Ahí daremos todas las explicaciones. El equipo redactor también. Sí que, muy una pincelada, sí que nos piden una justificación de varios informes, que ya se están trabajando en ellos. El crecimiento ellos lo sacan de un factor que es el PMH, que nosotros entendemos que es el factor que menos indica el crecimiento que vamos a tener, porque muchas de las personas que residen en el municipio no están ni pensadas. Vamos a aportar recibos de basura, consumos de agua, recibos de impuestos de vehículos, bienes inmuebles, para que vean que una cosa es el padrón municipal y otra cosa es los que realmente viven todo el año en el municipio. Nosotros creemos que a partir de ahí sí que se va a poder justificar y sí que va a haber un acercamiento a los datos que en un principio habíamos mandado. Han llegado a preguntarnos si era conveniente o era urgente la contratación, no sé qué grupo era. De la ADL, tenemos a la técnico municipal de baja, vienen tres cursos importantísimos de formación que ya se han publicitado a través de prensa y a través de la página web. Estamos hablando de unas 120 personas, 100-120 personas, y es el técnico que tiene que firmar todos los informes. Hay que hacerlo antes de final de año, con lo cual nos corre prisa. Por eso la sustitución de la ADL, si no, no tendría ningún sentido hacer… depende de qué sustitución es. ¿Y el proceso está en marcha o ya se ha cerrado? El proceso está en marcha. El proceso se mandó, siempre funciona igual, se manda la oferta al Servet y el Servet te contesta con los datos que ellos creen. Bueno, hubo una interrupción del proceso porque se ha registrado un documento fuera de plazo para evitar líos y para evitar explicaciones que llevaran a confusión. Lo hemos anulado y se empezó de cero. Ya se ha pedido toda la información de nuevo al Servet. La rotonda de París-Valensía, como ya se explicó en este pleno y usted la aconsejala, es una rotonda pisable. Los vehículos pueden pisar la rotonda. Hay unos bordes, evidentemente, que no se pueden pisar, que es donde está la iluminación, pero es igual que la rotonda que hay cerca de Bricol, al final de la avenida. Si no, los camiones o autobuses pueden pisar igual que los vehículos. No hay ningún problema porque se ha diseñado de esa manera. En cuanto a lo que han preguntado de las actividades de terapia y demás, decirles que es una terapia que va dirigida a mayores, a enfermos con enfermedades crónicas, a personas con síndrome de Down y son los monitores los que reciben esa subvención. Son los que dan las clases y los masajes. En cuanto a las amas de casa, decirles que es una prioridad. Es una prioridad para el equipo de Gobierno, dado que tenemos una subvención concedida para rehabilitar el entorno de las escuelas bellas y sí o sí hay que reubicarlas en otro lugar. Por eso hemos decidido cambiarlas de ubicación. Bueno, habiendo más puntos de la hora del día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.